Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy vamos a empezar con una serie nueva que llevo mucho tiempo queriendo hacer Pero tengo bastante miedo por ella, ¿el por qué? Porque me lleva bastante trabajo hacerla y no sé si va a ser demasiado apoyada Igualmente, desde aquí decir que si no llegamos a un reto de 3000 likes No seguiré con el siguiente capítulo Ya que en este caso vais a ver el cómo atacar al mapa de frontera Pero como ya sabéis en muchos mapas, si queréis que haga el cómo atacar en todos los mapas del juego Tiene que haber como mínimo en todos estos vídeos 3000 likes Obviamente que haya muchos comentarios apoyando el vídeo y compartiendo el vídeo me ayuda enormemente Así que, dicho ya todo esto Amigos, os dejo con el cómo atacar el mapa de frontera Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible Pero es algo complicado porque cada posición tiene diferentes maneras de atacarlo Igualmente voy a hacer las maneras más sencillas, las maneras más factibles de atacar cada bomba Si queréis que haga una guía de cómo atacar en otro mapa Por ejemplo, para que atraccione, que son mapas bastante más complicados Obviamente dejádmelo en los comentarios Mi gente, os leo en los comentarios Sin más, agradeceros a todo el apoyo que me vais a dar seguramente en este vídeo Eso espero, la verdad Y sin más, mi gente, espero que os ayude muchísimo este vídeo Ya no solo a mejorar, sino en este caso también a cómo atacar cada posición en cada mapa Y en fin, mi gente, un placer y hasta ahora Bien, vamos a empezar por taquillas de hermería, ¿vale? En este caso hay muchísimos ataques diferentes para hacer Pero os voy a enseñar los más básicos Tanto para atacar una bomba como para atacar a la otra Bien, lo primero que deberíamos hacer es si vamos a atacar la zona de taquillas de hermería Si es justamente debería ir a cierta zona Revisar que aquí no te hagan spawn click porque esta posición es bastante fuerte Esta cámara de aquí romperla Aunque disparéis justamente a esta posición Ya la rompéis Cuando estéis subiendo arriba en rápido tenéis que tener cuidado de que aquí no os abran Y obviamente no abréis la puerta doble de principal Porque entonces os saldrán mientras estéis subiendo, ¿vale? Al subir, obviamente tenéis cuidado con esta ventana de aquí Y si vais muy a la izquierda con la puerta, ¿vale? Revisad que la puerta de CCTV es totalmente cerrada Y, gente, esto lo voy a hacer bastante rápido Bastante... Oye, como yo hago de normal los ataques Porque, como he dicho, hay demasiados ataques Variables, pero en resumen todos acaban siendo lo mismo Lo primero que se tiene que hacer justamente Para atacar taquillas es limpiar CCTV ¿Vale? Es justamente todo esto de aquí ¿Por qué? Porque una vez tienes esto Evitas que te puedan rotar Así de sencillo Entonces, los que van a atacar justamente la brecha Tienen que también dronear justamente para CCTV Van viendo todo Que no hay nada Está viendo por aquí O mejor dicho, si una persona dronea Otra tiene que estar pulseando, ¿vale? En el momento que una persona está ya droneando Otra tiene que estar pulseando ¿Vale? Mucho quedado por aquí Va revisando, bla, bla, bla No sé, no sé cuánto Revisa, revisa Y una vez llegados a este punto Lo que tenemos que hacer es mantenerlo ¿Cómo? Una de dos Esto hay veces que lo suelen reforzar Y otras veces que no lo refuerzan ¿Qué es lo que ocurre si no lo refuerzan? Si no lo refuerzan Lo que hacen es que le metes Aquí, ya sea con el martillo Le haces unos cuantos tiritos con Bueno, eso En este caso Abras unos burritos con esto Y lo que haces es Como veis Coger ángulo ¿Vale? Así evitas que toda la gente Que esté metida en aquella bomba No pueda rotar para acá Y viceversa La gente que esté metida en esta bomba No pueda rotar para acá ¿Por qué? Porque en este caso Nuestro ataque va dirigido hacia taquilla ¿Vale? Por tanto, lo que tenemos que hacer Es que nadie que esté aquí Rote hacia aquí No hace falta que abramos este agujero Gente, gastando utilidad ¿Vale? Podemos, lo he dicho Pegar tiros Un martillazo de sledge Incluso una carga Una plancha En este caso de demolición Lo que hacemos desde aquí Es cubrir Obviamente que tenéis mucho cuidado ¿Por qué? Porque sí El enemigo no podrá rotar por aquí Pero sí que puede estar rotando Tanto por la puerta doble Como en este caso por aquí No pueden venir por aquí atrás Etc Pero bueno En el momento gente Que tenemos ya una persona Cortando justamente aquí ¿Vale? Que bueno Lo podemos poner aquí atrás Para que como veáis No pille de cobertura a este muro Se puede hacer más de lo mismo Justamente aquí ¿Vale? Pegas aquí un par de tiros Para que así tengas controlado Todo esto desde Como veis Un ángulo mucho más largo ¿Vale? La persona debería estar aquí O podría estar aquí Como veis Controlando todo esto ¿Vale? Que nadie pique tal y cual Mientras ¿Qué va haciendo el breaker? Tiene que ir abriendo ¿Vale? Va justamente abriendo por aquí Y pone la carga En este caso ya sea un Ace Un Ivana Un Thermite En fin Abre ¿Vale? ¿Qué pasa si hay una persona allí metida? Como veis Esto está reforzado Las paredes de atrás No se puede hacer nada De hecho tampoco Pero sin embargo Que el suelo sí que se puede hacer Sí que se puede romper ¿Qué es lo que se hace de normal Para echar a esa persona? De normal se suele meter Con granadas ¿Vale? Y a esas personas Se les suele echar con granadas Lo que se suele hacer Es venir justamente hacia acá ¿Vale? Y desde aquí en el suelo Bueno vamos a hacerlo bien Desde aquí en el suelo Una persona se agacha como tal Y desde aquí tira las granadas O en su defecto Como veis Tira los pepos ¿Vale? ¿Para qué? Para que así en el momento Que nosotros tiramos este pepo Ya podríamos tener toda esta zona Bastante mejor controlada ¿Vale? Porque aquí debería estar el tío Ya que como vamos a ver Justamente ahora Pero todo No he dicho nada Pero cámaras básicas del mapa Hay que romperla ¿Vale? Os he dicho más en profundidad Esta de aquí Porque hay que romperla Sin abrir la puerta doble ¿Vale? Pero bueno Hay que romper tanto esta Como aquella y etc Vamos a ver justamente Aquí tendríamos ¿Vale? La persona se podría estar quedando aquí Pero como veis la vemos Se podría estar quedando aquí Pero como veis la vemos ¿Vale? Porque ahí la cabeza se nos ve Antiguamente esto se podía romper Pero ahora ya no Por lo que Obviamente aquí necesitaríamos O un maverick Para quitar inhibiciones De mutuo bandit O granadas pen Las que estén por aquí Y etc, etc Pero bueno Una vez abierto todo esto El planta aquí más normal Gente sería justamente aquí ¿Vale? Justamente aquí Nada más entrar El pixelito ¿Vale? ¿Para qué? Para que nosotros No muramos de esta persona ¿Vale? Porque aquí nos puede venir alguien Vamos a verlo justamente ahora Aquí nos puede venir alguien A intentar pegar ¿Qué ocurre? Que en el momento que esta persona Intente pegarnos Esto ya está abierto ¿Qué ocurre? Que la persona que está afuera Tiene que estar cubriendo esta posición Esta persona de fuera Debería estar cubriendo esta posición Para que la persona que planta Justamente aquí No se planta en ningún otro lado Gente Se planta justamente aquí ¿Vale? Teniendo el mayor pixel posible Que mira como veis Está prácticamente fuera Hay que tener muy en cuenta Una cosa Mientras que una persona Está con esto abierto Cubriendo que nadie Obviamente mate a nuestro plantador Y otra persona desde aquí Esto cubriendo Que no le vengan Puede haber otra persona Justamente desde abajo Una vez que estemos ya todos arriba Lo que podemos hacer En este caso El entry fragger Es romper Bueno Se aconseja que este apuerto No la hablamos Por el hecho de que Un personaje puede salir Un defensor puede salir Hacernos run out Pero bueno Si lo queremos entrar desde aquí Entramos justamente desde allí Lo que tenemos que hacer Es justamente limpiar A la persona que puede estar por aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí puede haber una persona Que justamente está esperando A que nosotros vayamos a plantar Como vamos a ver Si nosotros marcamos justamente En esta posición Si los defensores saben Que vamos a atacar obviamente Esa zona Haciendo ese plante tan típico Tan default Es decir Tan por defecto Lo que van a hacer Es intentar tirar aquí un C4 ¿Vale? O desde aquí un C4 O granadas de impacto Para evitar el plante Por eso la persona Que está entrando desde aquí Tiene que estar revisando Que nadie nadie por aquí Que nadie por aquí Que nadie justamente por allí ¿Vale? Porque tiene que controlar Que esta zona sea segura Para el plante Por supuesto Cosas como por ejemplo Humos Senso Bueno en este caso Cualquier cosa Que te impida O te ayude a plantar Lo suyo Lo aconsejable Sería de estirarlo Justamente aquí ¿Vale? Justamente a esta zona Y mis netos Que bueno Estamos fuera Tenemos un humo Y ese humo Debería caer aquí ¿Vale? Porque aquí Y aquí no Bien Porque si nosotros Tiramos aquí un humo Este tío no va a haber nada Pero es que no necesita Haber nada para disparar aquí ¿Vale? Porque este tío se sabe el mapa Y lo que voy a hacer Es absolutamente así Por lo tanto esto no nos interesa Ahora ¿Vale? Por lo tanto este tío Si el humo está aquí tirado Tendrá que venir Justamente a estar acá Nada más salir No sabrá lo que hay Como tal abierto O que estamos atacando Y aquella persona Nos podría estar matando Personas que están por aquí Más de lo mismo Etc Junto a esto Como ya habéis visto En este caso Pueden intervenir aquí Tres o cuatro personas Una quinta persona Puede estar entrando Pues funcionando Bastante más agresivo Por metales ¿Vale? Es decir Atacando justamente por aquí Jugando mucho más agresivo Mirando a ventana Etc ¿Vale? Pero obviamente hay que tener Mucho cuidado ¿Por qué? Que se esté plantando Podemos jugar mucho más agresivo Las personas que estemos por CCTV Aunque esto se nos puede venir en contra Porque en el momento que mueran Las personas de CCTV El enemigo Es decir Los defensores lo que hacen Es venir por aquí Nos dan la vuelta Y nos comen Y hemos perdido la ronda de ataque Como dato Si os ponéis en este caso A entrar por aquí En este caso En lugar de salir de esa ventana No problema Vale exactamente lo mismo Solo que De hecho Mucha gente prefiere Spawnear aquí Como por ejemplo yo Soy más de spawnear siempre por aquí Hay que mirar tanto Esta ventana Que no salgan por esta puerta Obviamente por aquí En el momento que vayáis a entrar Que sea obviamente con droneos Posiciones más típicas Donde suele estar la gente Puede haber una persona Justamente por aquí En este pasillo Una persona al fondo Puede estar pillando píxeles Así que mucho cuidado con eso Obviamente todo esto Como ya hemos dicho Una persona aquí cortando Y otra por aquí Ahora también puede haber otra persona Justamente por aquí Pillando todo este píxel ¿El por qué? Porque queremos evitar Que nos roten Os he enseñado Os he explicado Cómo hacer O cómo evitar Que la gente rote De una bomba A la otra Directamente Pero claro Ellos pueden salir por fuera Y pueden venir por la espalda Por tanto una persona Por aquí colocada en azules Ya sea cortando por aquí Desde aquí Desde aquí Os va a venir bastante bien ¡Eh tú! ¡Sí tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Ven que se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Vamos a por la bomba de archivos Más del mismo Segunda planta TC ¿Vale? El respawn más normal Sería justamente este de aquí Habría que controlar Que la gente que estuvo en esta ventana No pudiera hacer ranado Pero bueno Es algo más complicado igualmente Pero bueno Yo os lo advierto ¿Vale? Yo os advierto O sabéis de dónde pueden venir ¿Vale? También pueden seguir de allí Pueden venir practicando run out O esperarnos aquí en la ventana ¿Vale? Igualmente Mucho cuidado cuando estemos subiendo Un rapid Porque puede haber una persona Detrás de esta ventana Que nos aparezca Y en fin Nos mate ¿Vale? Obviamente más que overromper Todo el tema de cámaras Cuando estemos subiendo Muchos ojitos de que aquí No hay una persona De hecho una vez que estéis aquí Lo más sencillo es que cojáis Y hagáis perfecto justamente aquí ¿Vale? Para que intentéis llevaros A alguna persona que esté cortando Que justamente se venga para acá Y etc ¿Vale? Pero bueno ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada más entrar aquí Epa Gracias Lo he dicho Tanto entrar desde allí Como entrar desde aquí ¿Vale? Hay que limpiar todo CCTV Igual que antes La misma bomba ¿Vale? Limpiamos CCTV Y vamos cortando hacia adentro ¿Vale? De hecho podemos abrir justamente aquí Y así vemos todo este pasillo Antes de nada Pero bueno Vamos cortando Que no haya nadie en escalera Que no haya nadie por aquí como tal Y aquí una persona Ya tiene que estar cortando Una persona se va a quedar aquí fija ¿Vale? Cortando Que no pase absolutamente nadie Mientras nosotros estamos metiendo la información Porque nuestra idea como tal Es entrar a oficinas Abrir esto y plantar Mientras que estamos buscando toda la información El sitio más seguro Para entrar justamente desde este lado ¿Vale? Porque bueno Porque aquí como tal Si alguien nos va a ver Es justamente desde aquí Lo que tenemos que hacer Es abrir esto Y mirar justamente hacia acá Igualmente esto tiene que estar ya droneado ¿Vale? Aquí pues identifica donde suele estar el enemigo Suele estar siempre una persona aquí campeando ¿Vale? En la zona de fuente Una persona puede que seguramente esté por aquí ¿Vale? Así que con esto hay que tener mucho cuidado Pero bueno Una vez limpiado todo esto Yo voy a enseñar como atacar como tal Una vez rompemos esto Vemos que no hay nadie por aquí Si vemos que hay alguien por aquí Tiramos tema granadita y etc ¿Vale? Pero bueno Vamos entrando Mucho cuidado con esto Pero esto ¿Por qué se entra por aquí y no por allí? Mirad el ángulo tan cerdo que tienen desde allí Un ángulo tan cerdo Algo bastante normal Tiene un ángulo de 30 metros ¿Vale? En el cual podrían ver todo ¿Vale? Que bueno Si queréis saber cómo defender este mapa Lo tenéis en las guías ¿Vale? De cómo defender cada mapa Bueno Lo más normal Que se entra por aquí Limpiamos obviamente todo esto Una vez que está todo esto cortado Gente Es decir Una vez que esta persona de aquí La hemos cortado y etc Porque como ya he dicho Ellos no pueden rotar Porque tenemos a esta persona Desde aquí ¿Vale? Tenemos a esta persona desde aquí Y lo suyo es que hubiera también Una persona en CCTV ¿Vale? Para que no Bueno En fin Si tienes una persona en CCTV y tal Perfecto ¿Vale? Porque así esa persona en CCTV Puede estar mirando también Desde aquí para abajo Que no le son para la escalera ¿Vale? Pero bueno Una persona desde aquí De hecho lo suyo es desde esta posición Porque está todo blindado como tal Te puede proteger Pero bueno Una vez que limpiamos todo esto ¿Vale? El bridge tiene que entrar desde aquí Lo más seguro Para entrar justamente a la zona de oficina Es entrar desde aquí Pero lo malo que aquí Esto es rompible ¿Vale? Porque bueno En el momento que tú entras desde esta ventana Como veis No te ven ¿Vale? No te ven ¿Por qué? Porque hay una pared que te lo Eso Te ayuda ¿Vale? Por lo que hay que limpiar también abajo Sin caso de que Como ya he dicho Puede haber alguien abajo Igualmente todo esto se dronea Buscamos información Oye Hay alguien debajo No tiene impulso No tiene nada Venga va Directamente ataque rápido En el momento que está todo esto limpio Esta persona de aquí lo que hace es abrir Vamos a suponer que esto es el heartbreaker ¿Vale? Que ya hemos abierto como tal Bueno Esto se debería romper todo ¿Vale? Ya que con el tema de la carga de Cermes y tal se rompe entero Lo suyo es gente Que una persona desde esta ventana Como veis coja ángulos ¿Vale? Porque como veis se coja absolutamente todo ¿Vale? Ya que una vez abierto eso Tenemos absolutamente todo La persona que ha abierto En este caso debería estar por aquí Lo que debería hacer es Tirar directamente humo Bueno vamos a hacer como que tiramos el humo ¿Vale? Esto lo tiramos el humo Debería caer justamente Bueno se ha bugado Aquí es donde nos debe Pero bueno Digamos que el humo Bueno vamos a ver si es capaz de tirar humo El humo gente al pesar menos O eso espero La verdad Lo que tenemos que hacer es tirarlo aquí ¿Vale? Lo tiramos por aquí ¿Para qué? Para que nosotros lo tiramos Rebote justamente aquí ¿Vale? Igualmente que no queréis hacerlo con el rebote Lo tiras directamente aquí ¿Vale? Por las granadas han salido Un fail que te caga Pero bueno En el momento que tenemos Ese humo aquí como tal La persona tiene que estar Realmente plantando aquí Simplemente plantando En esta posición Mientras los demás cubren Como veis Tenemos esta persona Desde aquí cubriendo ¿Vale? Tenemos otra persona Desde aquí cubriendo Cubriendo Y tenemos que tener Como ya hemos comentado Alguien aquí en la oficina ¿Para qué? Para que en el momento que nosotros Estemos aquí ¿Vale? Y estemos ahí plantando Esta persona Justamente para cubrir Esto Pero bueno Que imaginaros que tenemos Alguien allí Y no lo hemos visto todavía Bueno Pero tenemos que hacer Cubrir con mucho cuidado ¿Vale? Justamente desde esta posición Con obviamente con mucho cuidado Tenemos que obviamente Intentar cortar a aquella persona ¿Vale? Ya que aquella persona Va a querer tirar un C4 O lo que sea Así que nosotros vamos a intentar Que esa persona no tire nada Y la persona que venga desde aquí Debería matarnos desde la ventana ¿Vale? Pero bueno Un ataque bastante sencillo No hay mucho más que decir Obviamente gente Todo esto sobre el papel O en la teoría es bastante fácil Pero bueno Yo os estoy explicando Cómo son los ataques más básicos Hacia esto Como ya he comentado Aquí por ejemplo Podríamos tener Una persona justamente aquí Dos Tres con la que planta Cuatro si podemos Si queremos que sea esta Y la quinta Que es la que está cubriendo Justamente esta posición ¿Vale? Para que nadie rote tal y cual Porque obviamente aquí Sirve más de lo mismo Tanto para evitar que en la anterior Rotaran de aquí para allá Como de aquí para allá Que vemos que No hay nadie más en B Están todos en A Y no van a rotar Pues la persona que está en CCTV Mite un poco de presión ¿Vale? Justamente por aquí Pero bueno Por cierto Posiciones más básicas Donde suele estar el enemigo En esta defensa Como veis justamente aquí ¿Vale? Este es un modo que es bastante clave De hecho vamos a romper Justamente sus pies Para que vosotros veáis Que aquí se puede matar desde abajo Pero bueno Posiciones básicas Aparte de este tío Que este tío lo que hace Es tirar tanto humo para allá C4s Disparar aquí haciendo prefire También desde aquí como veis Tiene un bastante buen ángulo Que bueno justamente está De aquí Ahora sí lo tengo quitado Tiene un buen ángulo Hacia esta posición La persona que está aquí Haciendo el banditrick O cualquier persona que esté Para aquí obviamente Va a tener que mirar hacia acá ¿Vale? Así que aquella persona de la ventana Tiene que ver todo esto Pero bueno gente Rápida aquí Porque lo he dicho Hay muchísimas variables Misma dinámica Tomamos exactamente lo mismo Tomamos la zona de oficina Limpiamos todo esto Esto no hace falta que lo abramos Pero bueno si lo abrimos Perfecto ¿Vale? Pero bueno gente Lo que tendríamos que hacer aquí Sería literalmente Estirar un humo Justamente a aquella posición Todo esto debería estar limpio Aquí sería plantar Pero obviamente Los enemigos lo que van a hacer Para evitar que plantemos aquí Literalmente es hacer prefire ¿Vale? Ellos van a disparar A través de esto Nos va a tirar C4 Entonces lo que nos vamos a hacer Nosotros justamente Hacia esta posición O nos venimos justamente aquí ¿Vale? Seguro Porque como he dicho Plantar aquí Se puede hacer Sí Pero te pueden tirar granadas Te pueden tirar C4 Te pueden disparar Y hacerte Bueno y matarte con el wallbang Si te pones a plantar aquí Más de lo mismo Un C4 aquí te puede matar Por lo que lo más seguro Sería plantar justamente En esta posición ¿Por qué? Como veis Mira el ángulo que tenemos Vamos a abrir todo esto Ya de últimas Solo veáis el ángulo como tal ¿Vale? Como tal Aquí no se nos debería ver Ya que como veis Nosotros plantamos como tal No se no sé cuánto ¿Vale? Vamos a plantar Para que veamos Cómo sería Donde sería el planta y tal La persona que estuviese Por ejemplo En esta zona de metales ¿Veis? Por ejemplo Mira no se llega a ver Si crees de fusión gente ¿Vale? Mirad esto Vale estamos bastante Bastante a salvo Por todo esto Pero bueno Este sería el segundo ataque Pero bueno Como ya he dicho Hay bastantes ataques Pero de normal Los más efectivos Los más por defecto Suelen ser estos ¿Vale? O se ataca por fuente O se ataca por oficina O se ataca directamente Desde el punto Pero bueno Como acabáis de ver En este ataque Algo bastante obvio Es que hay que tomar La zona de CCTV Que es justamente Aquella zona allí ¿Vale? Siempre Tanto si atacas una bomba Como si atacas la otra Bien Segunda parte de este vídeo En este caso Vamos a atacar la zona de talleres ¿Vale? La zona de servidor Y la zona de ventilación Vamos a hacer en este caso El ataque hacia la zona de ventilación Aquí lo que suele estar haciendo El enemigo Obviamente es defender desde arriba Igualmente Lo que primero tenemos que hacer Es esto Lo abrimos entero Podemos pillar un poquito así De ángulo desde aquí ¿Vale? Obviamente con mucho cuidado Para que ellos también puedan hacer Perfecto de esto ¿Vale? Aquí más de lo mismo Igual que antes Una vez que las personas de abajo Van tomando información ¿Vale? Aquí lo normal es que el enemigo Tenga esto abierto Aquí tenga estos agujeritos Para que nadie entre como tal Pero bueno Hay que tener también mucho cuidado Obviamente ya he dicho de aquí Pero también de que no salgan desde aquí Pero bueno Igualmente nuestro ataque Va a ir dirigido hacia arriba ¿Vale? ¿Por qué? Porque si ellos están arriba Nosotros tenemos que atacar Donde estén justamente ellos Mucho cuidado con esta ventana Que no te aparecen desde la puerta Con todo esto Pero bueno Esto va a estar igual que antes ¿Vale? Va a hacer lo mismo Abrimos todo esto Si tenemos arbreacher Pues lo hacemos por aquí como tal Si no tenemos arbreacher Pues tenemos que entrar Desde oficinas Pero bueno Imaginaros que tenemos arbreacheros Y abren aquí ¿Vale? Persona típica Como ya hemos dicho Va a estar allí Que se puede sacar desde abajo Vamos droneando Vamos limpiando todo esto Yo siempre haría aquí un agujerito Gente para mirar a la gente A la persona que esté rotando Desde abajo Para que le veamos desde Bueno desde esta posición Hacia la ventana Vamos cortando todo esto Obviamente todo esto Tiene que estar droneado Por un compañero ¿Vale? Que hay una persona Oye Hay que limpiarla Igualmente esto va a estar bien defendido Como si literalmente estuvieran aquí arriba Defendiendo la bomba Esto va a estar abierto Para el tema de la ventana Esto puede que también está abierto Para ver Como veáis Estáis viendo justamente El tema de la puerta En este caso esto Por el tema de defensor Hacia los atacantes Pero bueno En el momento que nosotros Como ya he comentado Vamos a hacer esto de forma teórica En el momento que ya hemos limpiado todo esto Aquí lo que suelo hacer Es abrir agujeros ¿Vale? ¿Para qué? Para ver todos los puntos débiles del enemigo ¿Vale? Así nosotros podemos estar Como hemos dicho Vamos a plantar justamente En esta zona de ventilación Abrimos justamente este agujero de aquí ¿Vale? Bueno como lo veáis Pues mejor que os quedéis aquí Más acubertos Así evitamos que ellos roten Una persona tiene que estar en principal Cortando justamente Que nadie ha roto desde el frente Y en el momento que nosotros Hemos tomado esta parte de aquí arriba Gente Ya no es así de sencillo En realidad Obviamente sobre el papel En el momento que nosotros Hemos tomado esta zona de aquí arriba Una persona se queda cubriendo aquí ¿Vale? Que no ha roto nadie por esta En este caso yo Otra persona puede estar cubriendo Tanto la zona de metales O la zona de fuentes En este caso lo suelo sería Que cubriese esta posición de aquí Y en el momento que escuchase algo Justamente para allá Pero bueno Si no Lo que hacemos es Si podemos Abrimos justamente esta posición de aquí Y desde aquí Nos ponemos a defender ¿Vale? Justamente un tío desde aquí Así vemos a toda la persona Que esté entrando O vaya a rotarnos Desde la zona de fuentes Como desde la zona de metales ¿Vale? Como veis nosotros Podríamos ver todo esto También obviamente Esto debería estar abierto Por los defensores Pero bueno Si no está abierto Deberíamos abrirlo ¿Vale? Aquí podemos ver Tanto las personas Que estén por aquí como tal Probablemente esto también Va a hacer una impresión Pero bueno Si nosotros empezamos a romper Todo esto Como veis Vamos a estar viendo todo ¿Vale? Esto aquí simplemente Un sledge O alguien con cargas de munición Estaría más que perfecto ¿Vale? Para que si como veis Podríamos ver exactamente todo ¿Vale? Podríamos ver la defensa del enemigo Pero una vez que estamos tomando Como ya he comentado Ese tío cortando aquí O desde aquí Desde aquí mirando todo aquello Otra persona como ya he comentado Justamente desde allí Y otra persona cortando aquí principal Lo que tenemos que hacer es Una de dos Tiramos humo hacia esta posición Para que el tío entre desde aquí Y se ponga a plantar Ya sea en esta posición de aquí Porque todo esto va Tanto este como este Pueden estar reforzados O pueden estuarlo Pero bueno Esto también depende De cómo esté la hecha de defensa ¿Vale? Porque ellos por ejemplo Pueden haber abierto todo esto Y puede haber quedado solamente uno Pero bueno Como ya hemos comentado Tiramos un humo aquí En caso de tenerlo Si no pues oye Vemos que no está droneado O vemos que esto está limpio Porque está el compañero arriba Y vemos que aquí no hay nadie Venga entramos Podemos plantar uno de dos O plantamos aquí O plantamos esta posición de aquí ¿Vale? Obviamente si nos podemos plantar Desde aquí Lo que pasa es que nos pueden ver Desde esta puerta doble ¿Vale? Que no tenemos controlada del todo O ponemos a plantar aquí Cosa bastante complicada Por el tema de que esto puede estar abierto O directamente nos podemos plantar Justamente aquí Esto también depende de cómo esté hecho El por qué os digo todo esto Porque imaginaros que Este está reforzado Pero este está por aquí todo abierto ¿Vale? Porque esto puede estar abierto Por la mitad ¿Vale? Para que los accesorios puedan ir viendo Al igual que esto Obviamente no así de grande Pero sí que esto puede estar abierto Por la mitad Por cierto es variable ¿Vale? El tema de que una persona Entra desde aquí Puede entrar o desde aquí O puede entrar desde la ventana Lo malo que es el que Entra desde la ventana Que como veis Si esto está abierto Al entrar no podemos morir ¿Vale? Pero bueno Si la persona que está arriba Está cortándonos aquello Y sabe que no hay nadie Podemos entrar desde aquí Directamente plantar ¿Vale? Totalmente sencillo Y listo ¿Vale? No lo he comentado gente Pero bueno Esta trampilla desde aquí De normal Puede que está abierta Puede que no Igualmente si está abierta Podemos echar un buen ojo A ver si nos llevamos a alguien ¿Vale? No está abierta La podemos abrir Para meter un poco más de presión incluso Pero igualmente como tal Para atacar esa bomba No es que sea totalmente necesario Obligatorio ¿Vale? Hemos ido a atacar antes A la zona de ventilación Vamos a ir ahora A la zona de servidor O a la zona de taller como tal ¿Vale? Aquí más de lo mismo Tenemos que tomar la parte de arriba Solo que en este caso En lugar de hacerlo desde allí Que a ver Podemos hacerlo de la misma manera Podemos atacar igualmente desde taquillas O también podemos hacerlo desde aquí ¿Vale? Esta zona es muy importante Vamos a hacer lo mismo Se va a atacar de esta forma Igual que hemos atacado en la primera bomba ¿Vale? Que estábamos aquí arriba Exactamente igual Abrimos todo esto Necesitamos tomar la planta de arriba ¿Para qué? Por el tema de los techos ¿Vale? Toda esta zona es rompible Toda la zona ¿Vale? Aquí vamos a ver todo el pasillo Para evitar que nos entre O nos roten como tal Ahora vamos a abrir Bueno Podemos haber hecho Es un poco difícil Pero bueno Podemos entrar directamente desde aquí Vamos a abrir todos estos suelos ¿Vale? Como veis Así vamos a sacar a la persona Que esté campeando la zona de baños Como estáis viendo Así podemos ver directamente a todo el mundo Esta trampilla es bastante importante Porque al momento que Uy, no tengo más Esta trampilla la rompemos Para así poder ver todo esto Pero bueno La técnica va a consistir gente En Podemos hacerlo de dos maneras O atacar desde arriba Y luego tirarnos por aquí Para plantar ¿Vale? O Como ya hemos hecho Esto de limpiar el baño Una persona tiene que entrar desde aquí ¿Vale? O sea una persona tiene que meter presión Desde esta ventana Y otra justamente Desde las escaleras de azules Es decir Mientras que una persona Le dronea a esta persona ¿Vale? Esto si está reforzado No podemos hacer nada A ver si se puede abrir Con hard bridge Es perfecto Pero bueno Si no está reforzado Metemos por aquí Pepo o lo que sea ¿Vale? Entramos a la zona de baño Una vez que está despejado Por todo de arriba Pero bueno Lo que tenemos que hacer Es entrar por aquí ¿Vale? Como ya hemos dicho Una persona tiene que entrar Desde azules Que azules es Bueno azules es todo eso De aquí ¿Vale? La persona entra desde afuera Que nos cubra digamos Todo esto ¿Vale? Que nadie nos esté rotando por aquí Mientras que una persona Va por aquí Mucho quieto Con que no nos vengan desde aquí Aquí esto Deberíamos abrirlo O si está abierto como tal Pues bueno Eso que nos verán Pero bueno Abrimos como tal Todo esto Ya sea aquí O lo suyo que es aquí ¿Vale gente? ¿Por qué? Por cobertura ¿Vale? Porque nosotros podemos abrir aquí Y plantar justamente aquí detrás Desde que al abrir esto Como veis tendremos Toda esta cobertura ¿Vale? Que tenemos mucho cuidado Que no vengan por aquí Pero bueno Tenemos toda esta cobertura Para plantar Obviamente la persona que está arriba En la trampilla Tiene todo el ángulo de esto Y esto desde aquí Una vez que han limpiado Toda la zona de cuadrado Lo que van haciendo Es pulsionar hasta aquí ¿Vale? O sea esta persona Que está justamente por aquí arriba Lo que va haciendo Es que se queda justamente por aquí Puede quedarse por aquí Y cubrir que nadie le rota hacia allá Y así tener todo este pasillo despejado Para que el tío pueda plantar libremente Este como he dicho Es un ataque bastante sencillo Pero bueno Lo he dicho sobre el papel Todo funciona y bastante es básico ¿Vale? Todo bastante sencillo Sobre la teoría No voy a daros mucho la chapa Porque si no el vídeo Eso va a ir directamente a 80 minutos Es una locura No puedo pegarme 10 minutos por cada bomba Porque entonces serían 20 minutos por bomba Vemos esto Podemos abrirla al fondo Vemos directamente toda la bomba de fondo Pero bueno Para eso está el tío de la trampilla Si nos obliga a todo hacer esto Podemos tener una persona arriba Gente que esté cortando justamente las escaleras ¿Vale? Que nadie nos suba desde las escaleras Ya que las personas que estén en bombas En este caso la bomba de A Al no poder ir hacia allí Lo que van a hacer es Se van a salir Van a intentar rotar Pero obviamente aquí tiene que haber una persona ¿Vale? Justamente la persona que hemos dicho Que corte desde azul Que se venga justamente para acá Que abra todo esto Como quiera Y así puede crecer un ángulo bastante fuerte Ya que el momento que una persona Esté aquí cortando Nadie puede subir Literalmente nadie Porque solamente hay una rotación Desde esa bomba hacia la otra Pasando por arriba Ya que tenemos una persona aquí cortando Tenemos otra persona cortando Justamente por aquí Ya serían dos personas Otra persona justamente desde arriba Ya serían tres Y tendríamos dos Para justamente eso Una planta y la otra les cubre ¿Vale? Posiciones típicas de defensores Detrás de la bomba puede estar gente Justamente allí al fondo puede estar gente Allí más de lo mismo Pero bueno Allí se encargan los de arriba En fin, sencillo Al menos como he dicho Sobre la teoría O sobre el papel mejor dicho Ambas bombas Gente se pueden atacar desde aquí ¿Vale? No hemos tocado esto en ningún momento En esta posición ¿Vale? Si nosotros en lugar de ir desde arriba Que sería lo más seguro Lo más factible Entramos justamente desde aquí Más de lo mismo Aseguramos todo esto Vemos que aquí nadie Que aquí siempre puede haber Una persona campeando Aseguramos todo esto Y desde aquí podemos ver Si atacar hacia B Un poquito hacia esto O atacar hacia A ¿Vale? Estamos cortando como veis Todo esto Pero bueno gente Como ya os he dicho Voy a enseñar como atacar las zonas De la manera más fácil ¿Vale? Tampoco voy a decir aquí No bueno vamos a hacer esto Yo voy a enseñar a atacar Como se ataca en la gran mayoría De los casos Pero gente me dejo Echarse la siguiente ataque Zona de cajeros Y baño Esto vamos a hacer al conjunto Porque bueno No hay mucha diferencia Aunque vamos a hacerlo Todo rápidamente Que gente os lo digo No sé que se van a alargar Tanto los vídeos Te lo digo en serio Aquí de primero Que siempre debemos hacer Es una de dos Prefire allí ¿Vale? Justamente a esta posición Venimos de aquí Y hacemos justamente Prefire aquí Prefire aquí O Prefire allí ¿Vale? Si nosotros justamente Hacemos Prefire aquí Vale bueno Podemos llevar a alguien ¿Vale? Pero bueno quitando esto Como veis Estas bombas Son bastante poco accesibles Desde el exterior Como veis Aquí de normal Habría trampas Esto podría estar abierto así O puede estar abierto Como rotación ¿Vale? Aquí te van a defender Los defensores O incluso desde aquí ¿Vale? Ya que esto va a ser Bastante complicado Desde aquí más de lo mismo Por lo que entonces ¿Qué tenemos que hacer? No podemos atacar De forma directa ¿Por qué? Porque es inviable Es imposible al menos desde aquí Luego tiene una variación Pero primero vamos a ir hacia arriba Vamos a limpiar justamente Al igual que hemos hecho Como ya he comentado Y como digo siempre En todo directo En todas las cosas Que van referida Al tema de ataques Esto es A, B y C No se suele variar O sea es un ataque Los ataques suelen ser siempre los mismos ¿Vale? Pero bueno Lo que vamos a hacer nosotros Es limpiar justamente arriba Vamos a utilizar Vamos a hacer exactamente La misma función Que en las dos rondas anteriores ¿Vale? Literalmente igual Que nos han llegado justamente Hasta aquí Para cómo atacar este Tendrás que verte El cómo más atacado En el primero ¿Vale? Pero bueno Aseguramos toda esta planta arriba ¿Vale? La zona de oficina como tal La aseguramos entera Rompemos trampillas Aquí como veis Tenemos que limpiar Obviamente Aquí va a haber gente Porque obviamente están las bombas Tenemos que tener mucho cuidado Aquí por cierto Para atacar esto Nunca vayáis así ¿Vale? Siempre ir agachados ¿Vale? Y que se os vea solamente la cabeza ¿Por qué? Porque si se os ve todo esto El enemigo tiene mucho más objetivo Al que disparar ¿Vale? Pero bueno Esto si no está abierto Disparar siempre hace esta posición Si puedes hacer los bolitos Más de lo mismo ¿Vale? Así podéis ver todo El tema de romper Podéis romper lo que os dé la gana ¿Vale? Como veis Así podéis ver Como veis todo esto de aquí atrás Esto podéis romperlo Para más de lo mismo Rompemos justamente aquí Y vamos a ver Justamente la entrada ¿Vale? Así podemos abrir Como he dicho Ver todo esto Por cierto Esto tenemos que limpiarlo entero ¿Vale? Todo esto limpiado Todo esto ¿Cómo se limpia? Gente, es fácil No me sé tampoco Cómo limpiar Porque una persona dronea Otra pulsea Que no se dronea Con mucho cuidado Pulseando ¿Vale? Y siempre hay las zonas A las que En fin Podría hacer un vídeo Más de lo mismo De cuáles son las posiciones Más típicas Una vez que vas entrando De manera atacante Pero mucha información Amigos Pero bueno Una vez que tengamos todo esto Podemos abrir esta trampilla Para evitar Por ejemplo Que imaginaos que esto está abierto ¿Vale? Pues también podemos abrir esta trampilla Para evitar que ellos empiecen a rotar Pero bueno Una vez entrado desde arriba Haber limpiado arriba Haber asegurado arriba Como ya hemos comentado Y es exactamente igual que antes Una persona Entra desde aquí O puede entrar desde aquí ¿Vale? O de hecho sería aconsejable Que una persona que vaya a entrar desde aquí Primero haya asegurado Con este tío entrando ¿Vale? Una vez asegurado todo esto Una persona cortando En estas escaleras ¿Vale? Lo sugería que estuviese aquí abajo Cortando obviamente desde aquí Mirándose a ventanas De cajeros como tal O aquí ¿Vale? Que una persona se quede justamente Cubriendo metales ¿Vale? Que justamente desde aquí Para que no le corten ¿Por qué? Porque una vez que nosotros Estamos tomando toda aquella posición La persona que está justamente Defendiendo la zona de azules Solamente le pueden venir Desde arriba Por una posición Y sería justamente desde esta ¿Vale? Pero si tenemos una persona aquí cortando No puede venir directamente A matarlo de nadie Una vez tengamos todo esto Tanto una persona aquí cortando Que no venga nadie Desde aquí O hacia esta bomba Si hay rotación Una persona allí justamente en azules Cortando que no vengan desde abajo Otra persona desde aquí Cortando en metales Podemos hacer dos cosas O tirarnos desde aquí O desde la ventana Si nos tiramos desde aquí Podríamos tener esta cobertura como tal Que bueno como ya hemos abierto Justamente desde aquí Y hemos abierto estos techos Aquí podríamos estar plantado tranquilamente ¿Vale? Que no Podemos plantar mejor aquí ¿Vale? Mucho más sencillo Tenemos toda la cobertura Que no nos fiamos de esto Venimos justamente a plantar aquí Y listo Que queremos atacar estas bombas Que queremos atacar la zona esta de cajeros En lugar de ir Como hemos visto A plantar allí O lo vamos a hacer Lo que hacemos es Exactamente el mismo ataque Limpiamos arriba Solo que vamos a meter más presión por aquí Vamos a meter más presión justamente por esta zona Aunque os digo gente Que esta bomba para mi gusto Es algo más complicado de atacar que la otra ¿Vale? Porque estos techos Al no ser rompibles Esta persona puede estar aquí tranquilamente Y no se le va a echar Obviamente sí Esto es rompible Pero esto va a estar reforzado Aquí más de lo mismo puede estar reforzado Es algo más complicado Pero bueno igualmente Se toma toda aquella posición Esta persona Igual que antes Es exactamente igual Se corta tanto aquí Como una persona puede estar en metales Cortando aquello Si podemos abrir esto Tiene que ser con un ace Con un cermet aquí va a ser complicado Porque al momento que nosotros pongamos aquí Una carga de cermet Puede haber una persona justamente desde allí Y nos puede matar Así que bueno Podemos hacerlo justamente desde aquí En el momento que queramos plantar Tenemos que obviamente gojear todo aquello Si llegamos Significa que aquello está limpio Si no podemos asegurar De que aquello esté limpio Aquí no plantemos porque es muerte Si no plantamos aquí Podemos plantar justamente aquí detrás Pero bueno gente Bomba sencilla Aunque lo he dicho Es más recomendable atacar siempre a la otra Igualmente Una variable que se suele hacer En lugar de ir arriba Tal y cual Lo que se suele hacer Es un ataque más directo Mucho más rápido Que entramos literalmente Desde esta puerta Desde esta ventana Vamos asegurando todo esto Esto voy a hacer rápido Para que no dule demasiado Pero bueno Todo esto vamos droneando Todo esto Vemos si trampillas están abiertas Tal y cual Aseguramos todo esto Si está todo cerrado Perfecto Mejor Si está abierto Oye Que una persona vaya arriba O dos personas vayan arriba En cargarse Dos personas por arriba Tres desde abajo Abrimos justamente por aquí Aseguramos las bombas estas como tal Esto tenéis en cuenta una cosa Solamente pueden rotar desde dos sitios Desde aquí Y desde allí Si dos o tres personas han ido arriba Han tomado la zona de arriba Y era asegurado como tal La planta de arriba Tenemos todo esto ya controlado Una vez asegurado todo esto La gente Los nuestros están arriba como tal Si tenemos humo Tenemos justamente aquí Vale Bueno tenemos aquí un humito Para que caiga justamente aquí Humo de todo esto Podemos plantar en muchísimos sitios gente Podemos plantar aquí como tal Justamente en esta pared Podemos plantar justamente aquí pegado Pero tenéis que tener cuidado Con los c4 que nos puedan tirar Podemos plantar justamente aquí dentro Si tenemos desde arriba seguro Podemos plantar justamente aquí Vale Pero muy chujito con la telonera Aquí también podemos plantar O bueno El más sencillo de siempre Que es plantar aquí Vale En caso de que Como hemos dicho Tengamos todo esto controlado Todo esto limpio Una persona ya estaba aquí cortando Vale Para que nadie entrase Lo más típico Entramos Plantamos aquí Vale Se mete justamente en esta posición Mientras que todos los demás cortan Bueno gente En resumen Que yo he comentado Una vez que tú sabes Como atacar a un mapa Se ataca siempre de la misma manera Si a la posición que sea Al final acabas tomando lo mismo ¿Qué hemos hecho para tomar La primera bomba? Hemos tomado la zona de oficinas Tal y cuando no sé no sé cuándo La zona de arriba También es sensitivita No sé no sé cuánto Aquí más de lo mismo Hay que ir limpiando zonas Hay que meter al enemigo Dentro Que esté en punto Que sepamos que está ahí Una vez que sepamos que está ahí En este caso matando a los romers O haciendo que los romers Se metan en punto Lo que hacemos es que le abrimos techos Jugamos con esa verticalidad Ya que una persona Literalmente esté aquí campeando Esta zona O haya dos o tres personas En esta bomba A mí me da bastante igual Porque si yo estoy atacando La otra con el plant Que hemos planteado Justamente al principio Es bastante factible Y da igual que haya tres tíos Justamente en esa posición Mientras que estemos por aquí Cortando como ya hemos comentado Es bastante fácil Vuelvo a repetir Estamos haciendo los ataques más básicos Cómo atacar aduanas Y suministros Justamente la parte de abajo Del mapa de fronteras ¿Vale? Hay diferentes variables De cómo atacar estas posiciones Pero bueno Dependiendo de lo que tú quieras atacar En esta posición Vamos a hacer una cosa Esto abrimos ¿Cómo abrir esta posición? Gente Si está todo inibido Tal y cual Aquí tenéis esto ¿Vale? Aquí tenéis una dronera Por la cual podéis intentar Tirar cositas ¿Vale? Para, pues lo he dicho Para romper cositas aquí Una vez que todo esto está reforzado El refuerzo no llega hasta arriba del todo Por lo que se pueden tirar granadas Y desde aquí limpiarse ¿Vale? De hecho Lo he reforzado Para que lo tengáis mucho más claro ¿Vale? Aquí de primera Tiráis granadas cegadoras Para que quite o quemen los ADS ¿Vale? Porque va a haber mínimo Uno o dos ¿Vale? En el momento que queméis un par de ADS Tiráis granaditas Tiráis Quitáis el inhibidor Rompéis Y listo ¿Vale? Aquí ya tendréis controlado Toda esta zona de aquí O también podéis abrir justamente esta zona Que también hay que tener mucho cuidado Esta zona de pasaporte Limpiamos todo esto Aseguramos que no haya nadie como tal En azules Rompemos esto Igualmente gente Aquí esto está abierto ¿Vale? Además de lo mismo Se puede tirar Que se queman los inhibidores Y como tal se abre ¿Vale? Una vez que todo esto está abierto Tenéis gran parte del ataque hecho Entre muchas comillas ¿Vale? Ahora bien ¿Cómo se ataca esto? Se ataca desde arriba Vamos a hacer con la primera bomba Vamos a atacar la zona CCTV Vamos a cubrir todo esto Es decir, vamos a despejar todas estas posiciones ¿Vale? Una vez que esté todo CCTV despejado Como ya hemos comentado Posiciones típicas donde se puede estar la persona Aquí atrás Aquí arriba Puede venir por fuera Desde aquí como tal Pero bueno Una vez que tenemos todo esto limpio despejado Porque a ver Os voy a comentar gente Como ya lleváis viendo durante otro vídeo Voy a deciros ¿Cómo atacar las posiciones? No que tienes que estar mirando en cada tal Porque eso lo he hecho en la primera bomba La segunda, tercera Pero claro No puedo hacer eso en todas Porque literalmente va a ser un vídeo de una hora y media Es la verdad que no me apetece Así que bueno Como ya hemos comentado Una vez que tenéis todo esto despejado Trampillas Podemos ver tanto la puerta de aquí Podemos ver Esta señorita ventana Desde aquí arriba Vais a poder literalmente ver Toda la bomba de abajo Como vais a ver justamente aquí Vais a poder ver Como veis tanto esto como esto Si rompemos un poquito más Podremos ver incluso más Pero bueno Desde aquí arriba podremos ver Toda la bomba de aquí arriba ¿Vale? Las personas que están aquí encerradas Si lo queréis hacer mucho más seguro Desde aquí ¿Vale? Aquí tendríamos todo esto Esta sería una de las rotaciones Esta sería otra como tal Si abrimos esta otra trampilla Que bueno Esto en principio deberían tenerla ellos abiertos ¿Vale? Pero bueno Si no están abiertas La abrís vosotros ¿Vale? Así podéis tener toda esta información ¿Vale? Todo esto ¿Veis? Todo esto por aquí como tal Vamos a romper más techos Por aquí Para seguir viendo Como veis Esta puerta doble Que entraría justamente hacia las bombas Pero bueno En principio esta sería la manera De atacar este sitio Literalmente Como se atacan Tanto la bomba de acá Como debe decir La zona de inspección De aduanas Y suministro Literalmente desde arriba ¿Vale? Porque como veis Ambas bombas Son visibles desde arriba Aquí como veis Tenemos la entrada doble Para escortar a la gente que venga Y algo os digo gente Aparte de que Literalmente aquí Tenéis que saberos el mapa Para saber exactamente Dónde romper Para que sean sitios claves En el momento que una o dos personas Estén aquí arriba Despejando todo esto Abriendo posiciones y tal Hay que tener cuidado De que la persona que esté En armería no te rote Porque como tal Como poder puede hacerlo Se va a detectar Si pero como tal puede hacerlo Por lo que tenéis que tener algo claro Las personas que estén aquí arriba Van a intentar matarlas Al igual que ha pasado Con todas las anteriores rondas Por lo que en el momento Que vosotros estéis despejando Tenéis que aseguraros De que no haya nadie por el mapa ¿A qué os se refiere con esto? Que no haya nadie a vuestro alrededor Que no veis que vosotros Vayáis a despejar esta zona Miréis Si por ejemplo Mientras el truco está por aquí Miréis si en taquillas hay alguien O si en azules hay alguien Que seguramente los haya De haberlos Mientras que una persona Está abriendo Otra tiene que estar cortando Ahora bien ¿Qué más hacen los demás? ¿Qué están haciendo los demás? Si nosotros por ejemplo Ya hemos limpiado arriba Tal y cual Tenemos toda esta bomba despejada El siguiente paso es tomar Todo esto ¿Vale? Debería estar limpio Pues desde aquí se puede coger ángulo Para que nadie venga desde aquí ¿Vale? Tanto desde esta posición pueden venir Tanto de aquí pueden venir Como desde aquí ¿Vale? Una persona pues se puede quedar Literalmente por aquí Y cortar todo esto ¿Vale? Para que literalmente nadie Mata los que se vayan a plantar El planta se puede hacer O desde aquí ¿Vale? Que tú te puedes poner por ejemplo Aquí a plantar Porque ya tienes todo esto controlado Desde arriba Tal y cual Ya es bastante complicado Que te maten Pero tienes todo esto controlado Una, dos O aquí O te pones justamente en esta posición Por si te hacen wallband Desde el pasillo Pues tenéis que pasar cuenta Nosotros podemos hacer Que la gente que esté por esta línea Muera Pero si hay una persona allí Esa persona puede matarnos ¿Vale? Porque todo esto como veis Vas a verlo Si hay una persona aquí Nos podemos plantar por aquí Nos está viendo ¿Vale? Como estáis viendo Ahora si nosotros nos ponemos a plantar aquí Estaríamos bastante, bastante bien Obviamente justamente aquí Si nos vamos a llevar justamente Desde esta posición Nos ven Más adelante Nos ven ¿Vale? Igualmente este sería uno de los ataques Que queremos atacar hacia otra bomba En lugar de meter toda esta parafernalia Justamente hacia aquí La metemos justamente En esta bomba Vale lo mismo Ya lo he comentado Abrimos techos Una de estas personas Podría venirse a azules Y cortar justamente en azules ¿Vale? Porque justamente desde azules Como veis a ver Todo esto y así evitas que te puedan rotar Es así de sencillo Aquí vamos a atacar la bomba de A ¿Vale? Desde la trampilla como veis Podemos ver tanto esto Podemos ver incluso por aquí Y desde aquí podemos ver todo esto Incluso como habéis visto Desde la otra trampilla También podemos ver todo esto Por lo que aquí sería Generalmente que esa persona en azules Cubrese toda esta posición Que nadie nos entrase por esta puerta Y aquí ponernos a plantar ¿Vale? Todos estos blindados Aquí nos pueden tirar C4 Pero como veis Si tenemos todo esto ya despejado Porque tenemos todo el techo controlado No tenemos desde aquí ningún peligro Porque lo he dicho Los techos los controlan nuestros compañeros Azules Que sería esta posición de aquí Y este de aquí La cubriría una persona desde azules Como veis justamente desde aquí Y como ya he dicho Sobre el papel Todo es bastante fácil Sobre la teoría Todo es bastante fácil Cosas a tener aquí en cuenta La gente va a tener ángulos largos Como por ejemplo Va a tener esa ventanilla Se puede meter también desde esta posición Se puede meter como ya estoy diciendo desde allí ¿Vale? Se puede estar por aquí situada Pero para eso están nuestros compañeros ¿Vale? Una vez También te digo una cosa Gracias a esto Si tú te agachas Desde allí no te pueden ver ¿Vale? Ahora desde aquí sí que te pueden ver Pero para eso están nuestros compañeros Desde arriba intentando Limpeando todo Porque esto es un trabajo en equipo Ahora si tú quieres hacer esto en solitario Tendría que hacer literalmente Una guía en exclusiva Solo para jugar en solitario Para atacar en solo Q Pero es que este juego no está pensado para ellos Está pensado para jugar en D5 Pero bueno gente En resumen os he enseñado los ataques más básicos Los ataques default Que se suena hacer en este mapa Si queréis que os haga otro De cómo atacar tal mapa Me lo dejáis en los comentarios Y por supuesto Como habréis dicho durante el vídeo El policía de likes Es un like arriba Si yo no veo más de 3000 likes En este vídeo No haré otra continuación ¿Vale? Ya que en este caso Esto es contenido Luego por y para vosotros Y me lleva bastante tiempo Si yo veo que este vídeo Es un vídeo normal A nivel de comentarios A nivel de likes A nivel de compartir el vídeo Porque es muy importante gente Para romper el tema del algoritmo de Youtube Hay que comentar mucho Tiene que haber muchos likes Y tiene que haber mucha gente Compartiendo el vídeo Aunque sea contigo mismo Desde el móvil Dándole a compartir Y mirándole a tu whatsapp como tal Hay que romper el algoritmo compañeros Pero bueno dicho Si no llegamos a un reto de 3000 likes No continuaré con otro mapa Así que nada mi gente Hasta aquí el vídeo De cómo atacar el mapa de frontera Un placer Como ya he dicho Un reto de 3000 likes Para más vídeos como esto Compartir dos vídeos Darle muchos me gustas Y por supuesto Si no me conocías Mi nombre es Caramelo Y como habréis visto Me encanta directamente Enseñar a la gente Que oye No ha tenido tanto tiempo para jugar O no tiene tanta experiencia En el juego Como algunos de nosotros Como por ejemplo Yo llevo unos 6-7 años ya en el juego Prácticamente desde que inició el juego Y como sé que hay muchísima gente A la que se dificulta mucho Este tipo de cosas Ya sea porque es nueva O porque no tiene esa experiencia en el juego Aquí estoy yo Para intentar ayudarte en todo eso Mi gente Me despido Un placer Y nos vemos Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Venga Lle